¡DOS MÍO! ¿CÓMO? OYE, UNA DISCULPA, UNA DISCULPA POR LAS PODEROSAS QUE TE MANDAMOS HACE RATO, AMIGO. A VER, ALAN. VEN. SÍ. ME DIJISTE QUE ERAN DOS PODEROSAS. NO SON PODEROSAS. NO SON PODEROSAS. BUENO, SÍ, SÍ. PUENSE SU PODEROSAS. NOS PODEROSAS. NO. PUENSE PODEROSAS. SI NO PODEROSAS DE OTRA COSA. PORQUE YA ESTÁS EN OTRO NIVEL. PUES ESPERO SOBRE. ¿CUÁL ESTÁ MÁS PODEROSAS? ULTIRÍA PARA TU SIGUIENTE PELÍCULA. SÍ, CÓMO NO. SÍ. SÍ, LES VEO FUTURO, LES VEO TALENTO. PORQUE RAÚL GONZÁLEZ COMO QUE NO DIO LA ALPARTA. NO DIO. NO DIO. LES NO ESTÁ EN OTRO NIVEL, ÉL SIGUE SIENDO DEL MISMO TAMAÑO DESDE HACE TREES AÑOS. ¡Claro, claro! OYE, Eugenio, HERMOSA LA PIEZA. NO HAY EDAD PARA EL AMOR, NO HAY EN EL BALET SE PUEDE OYE, QUÉ HERMOSA, QUÉ HERMOSA PIEZA. O SEA, NO HAY EDAD PARA EL AMOR, VERDAD, AÑO, MÉMELA. NO HAY. NO HAY. ME PONGO NERVIOSO, ALAN. YA VIVE Y DOBLE. ME PONGO MIRAN AMBAS ENTRE TANTAS... MIRA, DOCTOR JUAN, QUÉ RARO QUE NO PELES A DOCTOR JUAN HOY. PORQUE, MIRA, EL DOCTOR JUAN YO LE DIJE, NO TENÍA NO SE SENTARSE, LE DÍA QUE SE SENTAREN MIS PIERNAS Y ME DIJO QUE NO, AHORA NO LO PELO, SIÉNTESE AÑOS. NO, NO, NO. ES UN PELIGRO, TE SIENTAS EN LA PIERNA Y DESPUÉS ESO CONTINÚA, NO. NO ME DIGA. ¿CÓMO HA CAMBIADO TU PERPETIVA DESPUÉS DEL ENCUENTRO QUE TUVIMOS ALLÁ CON LAS DOS PODEROSAS? EN EL COCHE? NO, ESTE, LA VERDAD ES QUE ME HICIERON FIRMAR UN CONTRATO ENGAÑANDOME, DICIENDO QUE ERA UN AUTÓGRAFO Y LES ACABÉ FIRMANDO UN CONTRATO PARA UNA PELÍCULA. AHORA NO VA A LLEVAR A LADO COMO PROTAGONITA DE SU PRÓXIMA PELÍCULA, SEÑORES. FIRMÓ EL CONTRATO, LO FIRMÓ EL CONTRATO. O SEA, NO SE VALE PURAS ENGAÑOS. EN HACER EL BALET SI LAS HUBIERAS CONOCIDO ANTES. EN LUGAR DE CARMELITAS SALINAS, DOÑA MECHE HUBIERA SIDO MI MAMÁ. PERO ES LA FRONTACIÓN. PERO ES LA FRONTACIÓN. FELIZ DE LA VIDA PORQUE TÚ HUBIERA AMAMANTADO CON MUCHO CARDO. Y YO QUÉ HUBIERAS SIDO. HUBIERAS SALIDO EN EL LUGAR DE LA GUEHERITA DE LA GRINGA, DE MI PAREJA. A VER EL INGLÉS COMO ESTÁ. ¿Qué es lo que se llama? 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 Meche. ¿Dónde vive? Yo tomo lima, sí, también me gusta la de Jamaica, la de... La de Tamarindo. ¿Verdad? Lo estoy pasando. ¿Qué es lo que se llama? El address. ¿Madre? ¿Eso es que le de un beso? No, no. ¿Ya le de un beso? Sí, sí, sí. ¿Qué le des un beso? No, no, no. ¡Beso! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me están mirando Alessandra, si no... Nadie nos salvó a Alessandra. No puedo, no puedo, me la... Bueno. Me la... Me la... Me la cortan. Me la guardan para después. Me la guardan para después. ¡Ja, ja, ja, ja! Eugenio, oiga, que la gente quiere saber, porque necesitamos que nos confirme la fecha del estreno y dónde se puede ver de valer esa película que usted tardó siete años en hacer y que ya se convierte en una realidad, Eugenio. ¡El viernes! Se estrena este viernes, 20 de mayo, en Hulu, lo pueden ver. ¡Eso! Yo sé lo Hulu que la voy a ver. ¡Se lo Hulu! ¡Vamos, ahí vamos, está!